Te estás escuchando a Matudiché Y la banda que tiene aguante, la agita con las manos en el aire ¡Vamos, chelo! Los solteros para acá y para allá Los solteros para acá y para allá Toma reggaeton Toma reggaeton Toma reggaeton Toma reggaeton Toma reggaeton Toma reggaeton Rebota todo el orto, guachola mejor Va mordiendo el culito Rebota todo el orto, guachola mejor Va mordiendo el culito No bajó ni con patas, ya sabe quién soy Tu guachata conmigo la pasó a valor Rebota todo el orto, guachola mejor Bajo para la villa con un termidor Las privitas me llaman Tamo chelo Me etiqueto su burra Tamo chelo Ese gato haitea Tamo chelo Tamo chelo Tamo chelo Esta noche se pica en la clandestina Música Ya no es un culito Se te ve guiao Se te ve bonito Pa' acariciarlo, pa' apretarlo Y vamos a verlo, todo el mundo en el barrio quiere verlo, wow, shit. No, 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 no. Y siéndonos llegando, y siéndonos llegando. Venga, que a quien, ve que a quien, ve que a quien. Dejaqueo, 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 dejaqueo Como becaquean, becaquean, becaquean Saben que somos los jueves De flote Y yéndonos, llegando Con las naves y las motoras Pa' la clande vamos vacilando Pa' irnos un 24 a comprar colirrolito Y mi compa ya se puso la vieja con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que resuelten a los Teo Calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando Dime un blon, dale tu rapón Vea que hasta el piso Tú me tumea, pechaquea Y tú me tumea, pechaquea Batra, 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 batra Tú me tumea, pechaquea Y tú me tumea, pechaquea Batra, 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 batra Y hasta abajo le da Tra, tra Me gustó Tra, tra, tra Dale menea Con mi cuerpo juega Pégate nena Sacude tus cadenas Dale morena Con mi cuerpo juega Pégate nena Sacude tus cadenas Mientras ustedes están trepando Estoy arriba re sobrado Donde quiera que yo vaya Está todo más de pago Está todo más de pago Dime a su brazo que yo no conozco feca Vamos con el combo de lo rompediscoteca Tompe, rompe, 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 rompe discoteca. No puede discoteca. Ven a la clandestina que te pago hasta lo escucho Mostra cosas reales que a fantasma ya no escucho Tu ve, flaqueaste, mataste, la liga con el show te quedaste, tu ve, perdiaste, flaqueaste, bailando a mi como retrataste, una atrevida cuando sientes el boom de reggaeton, esto se baila con la gata bien pegado es mejor, en una esquina y en lo oscuro cae el puro sudor, debajo de reggaeton, afotando el calentón, quejas de la vecina por bailar reggaeton, esto se baila con la gata bien pegado es mejor. Acá nosotros vamos a meterle, como nosotros sabemos meterle, ok? Ey, noche de quineros y trolas, para lo que le empunga mi pistola, se va para mi cama la quemamos a la cola, en mi combo en el punto ya controlamos la zona, estamos todos rejonados acá nos queremos soba, embarcando, en la base no vamos a parar, me lo teo bellaqueo y uno poco pa' fumar, toda la chata de coleta y el equipo a reventar, mamá no te me pongas sota que esta noche te voy a dar. Alejo y se te suena y a tu cocha le retumba, toma una reba y deja esperando que se confunda, no quiero que ninguna se ponga cariñosa, todas hasta abajo con el perreo rosa y entonces. No quiero que ninguna se ponga cariñosa, Arranco pa' la cande con un par de chicaria, se viene el favorcito y el barrio pide agua, estamos a todo rinto encoronando en el área que nos haga la extranjera si ella se muere de gana, Alejo y se te suena y a tu cocha le retumba, toma una reba y deja esperando que se confunda, no quiero que ninguna se ponga cariñosa, todas hasta abajo con el perreo rosa y entonces. 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 Sta lo bonito encima ya toda la plata, ella lo vacila con perreo de la más alta. La novia de Choate se preta y en y se rescata, déjale dimasi y le dicen la currata, yo soy tu gatorro, si querés vos soy mi gata, apena hacemos presencia y uno parece a plasma, pegado de tu barrio a ca lo tienen a la chapa, cuando suena el menorcito se pone demoniaca. Le gusta el besaqueo, 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 besaqueo. En el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Mami, vamos a jugar Colosso. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Me gusta el reggaeton, me gusta el reggaeton, me gusta el reggaeton. Mamo Jé! Suelta el ritmo! Cogge, coge, 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 avísame si te duele. Cogge, coge, 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 avísame si te duele. En medio de la pista prendo un Philip Long y Tratame en la vuelta, Vamos a jugar al coloso, yo te lo rozo, yo te lo rozo. Vamos a jugar al coloso, sube y baja y yo te lo rozo. Dale reggaetum, dale reggaetum, dale reggaetum. Dale reggaetum, dale reggaetum, dale reggaetum. Vamos a jugar al coloso, sube y baja y yo te lo rozo. Pa' que me quieran más o me odien más. Tú no metes, tú no metes, ay te voy a poner la cocolilla. Tú no metes, ay te voy a poner la cocolilla. De la que sea y me te le va. Pepele, 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 va. Pepele, pepele, va. Me cita el sol. Pepele, 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 va. Pepele, 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 va. Me cita el sol. Esto está hecho para el mundo de la calle y para la discoteca. La espalda pa' arriba, el gistro pa' lao. La espalda pa' arriba, el booty, 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 booty. La espalda pa' arriba, el gistro pa' lao. La espalda pa' arriba, el booty, 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 booty. A ver que me sale a ti. Pa' que tiembla, pa' que tiembla ese bullying, pa' que tiembla. Pa' que tiembla, pa' que tiembla ese bullying, pa' que tiembla. Pa' que tiembla. Tú dale mambo que las nenas están de pinga. Y ten cuidado que si te duermen te chinga. Reggaeton, hijo puto. Ella te menea culo como la tía. Si se la agarra tu mando sin perder el compás. Está borrata en la cunetada. Se tima pa' el piso y se le sale una teta. Ella te menea, te menea, te menea, te menea. Tú hasta abajo, atrás, atrás, atrás. Te menea, te menea, te menea, te menea. Yo sé que tú le metes vellaqueo, vellaqueo. Vellaqueo, 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 vellaqueo. Vellaqueo, tú le metes vellaqueo, vellaqueo, vellaqueo. Te tira y yo te rompo el bón, pey. Hey, baby. Te la roba todo. Esta es la canción pa' los que bailan en lo oscuro. Este es la canción pa' los que bailan en lo oscuro. Este es la canción pa' los que bailan en lo oscuro. Este es la canción pa' los que bailan en lo oscuro. y si te la roba todo. Mucho me alienteo, mucha más Tanto que faltaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste Bienvenida a salvaste Mucho me alienteo, mucha más Tanto que faltaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste Bienvenida a salvaste Mucho bellaqueo pa' de everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mi mami ponte bruta ahí Rápido me pongo pa' ti Siempre siento un criminal y no soy nada Ella busca un tipo amayao que le mete el algarabón Que le llega a la calcante y le bloquea los signos Puede ser que te llegue a la matriz Porque yo se le hablo en la nariz Pongo los puertos y los barran fuletes Yo te mando a buscar los letres Dile a tu novio que no inventes con este Que se muere con una coputete Y nos vamos a coa Tú eres infante y no te hagas la santi Que amo más suelto que Joel y Rani Esa vale un millón y tantis Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho me alanteo, mucha más Tanto que fantasti te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Bienvenida a salvaste Mucho me alanteo, mucha más Tanto que fantasti te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Pantazo, pa' la rocha a beso y pa' los giles rafagazo Hablando montao' en la nave Arrebatao' a humao' y no paso la llave Chambón abajo y que los felinos se apaguen Hoy nos amanecemos y que el perreo no se acabe Pula Lo que ve la fiba las manos arriba que arranca la gila Petaquia, 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 petaquia Como aquella goza, es la cosa Petaquia, 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 petaquia El party montao' De hecho un patá' y con mi mami al lao' El party montao' El party montao' De hecho un patá' y con mi mami al lao' Me gaste 50 mil y me compre dos zapas Si me quiere queda con una vuelta, así son la gata' Mi compañero juega duro, trapira la casaca Me regalo dos anillos, cadenadores y plata La borrucha son una peola como chuyen chapa' Esos trapéros no son gata' son rata' Me van a denunciar, de que tú es lata' Seguro que le meten, pero no como en nata' El único rapero vivo que no derrapa. Ahora que estoy más lindo me dicen pa' ser tapada. Entre todos los nuevos y todo el que más destaca. Y como saben que me vuelo, ninguno me ataca. Y que jueguen si quieren que yo le meto duro, duro, duro. Las goruchas son las pelas cuando llegan chapas. Esas otras pelas no son gatas, son ratas. Me van a denunciar del truco de lata. Seguro que le meten pero no coman nada. El único rapero vivo que no derrapa. Y como saben que me vuelo, ninguno me ataca. La puse a perrear enfrente de sus amigos. Pa' ser que de guachis me gustan los líos. En la calle ya saben que somos atrevidos. A calar a los perros y se escuchan los tiros. Te cuesta nivel para llegar donde estoy. Pa' ser tú lo necesito un flete. Baby nasty nasty, mi shawty bien sassy, sassy, sassy. Si la huella se pone de outsider. Hacemos que llueva en el baile. Y me dice turra. Y le dicen la turra que ataca, moda la butaca. Y me dice turra. Y la huella se me pega porque ella es taputa. Taputa, 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 taputa. Ella se me pega y taputa, 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 taputa. Y aquí vamos. Yo nunca busco problemas. Soy solo una gran buena. Pero a veces pareciera que me persigan. Si quieres te hago la escena. Después yo te hago una escena de cincuenta. Sombra quiere que la castigue. Hacemos que no lo explique. No lo complique. Tú como hombre. No hace falta pa' que tú le explique. Bebé, así que. Dime, dime, dime dónde. Dime, dónde. Dime, dónde. No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices yo te busco. Dime dónde. Tú me dices yo te busco. Tú me dices yo te busco. Dime dónde. No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices yo te busco. Dime dónde. Hombre, yo se deja ver cómo tú se esconde. Si te pregunta el mal sato. Me lo dices desde hace rato. No es lo mismo con otro gato. Yo sé que a ti te gusta medio sato. Esto es kitipón en zapato. Tú me llamas cuando te dejas en la casa. Porque sabes que yo soy el hombre que hay los ricas. Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasas. Yo soy el whisky que bebe en taza. Camuflaje de estilo militar, baby. Ponle bajo el agua de los USA, baby. Nos vamos pa'l arco y lo hacemos nerd, ladies. Tú y yo, nana, estamos crazy. Dime, dime, dime dónde. Dime, dónde. No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices yo te busco. Dime dónde. Hombre, yo se deja ver cómo tú se esconde. Dime, dime, dime dónde. Dime dónde. Dime dónde. No te pongas triste si ella no responde. Tú me dices yo te busco. Dime dónde. Como yo se deja ver cómo tú se esconde. Ya no salón. Ya. Ya. Sé que es el teléctimo. Que tu corazón rompió. Pero hoy no es pa' llorar. Hoy es pura diversión. Así que deja todo tu atrás. Ponte-me a bailar. Bebe y marihuana. Y mueve el culo en la playa Y el sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrón está guayaca Y mueve el culo en la playa Y el sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrón está guayaca Hace calor En la playa está apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa está apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor En la playa está apretado el putillol Hace calor En la playa está apretado el putillol Hace culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa está apretado el putillol En la playa está apretado el putillol Hace culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Hace culo mami es uno en un millón Hace culo mami es uno en un millón Hace culo mami es uno en un millón